Esta vez estudiaremos la reducción de términos semejantes, debemos comprender que los términos semejantes forman parte de una expresión algebraica, por lo tanto tiene la misma variable y el mismo exponente, por eso antes que nada veremos la parte de un término algebraico. Un término algebraico consta de cuatro elementos, que es el signo y puede ser negativo o puede ser positivo, el número que los acompaña es la parte numérica y se le llama coeficiente, a la parte literal que es la letra se le conoce como variable y el exponente se le conoce como grado, ahora si veamos algunos ejemplos. Cuando hacemos una reducción de términos semejantes, simplemente es sumar y restar, así de sencillo. Para el primer ejemplo tenemos una expresión algebraica con dos términos, lo que debemos de hacer para resolverlo es observar y agruparlos, depende que tengan la misma variable o el mismo exponente. Aquí tenemos 4A y también tenemos, por lo tanto tienen la misma variable que es A y también tienen el mismo exponente, aunque no lo veamos aquí arriba es un 1. ¿Sí? Sí. Ahora debemos de sumar. El resultado queda como 4 más 3 es 7A. Y lo vamos a dejar más claro, aquí tenemos 4A, 1, 2, 3, 4, más 3A, 1, 2, 3. Si lo sumamos, 1A, 2A, 3A, 4A, más 5A, 6A, 7A en el resultado. Y para que quede como un ejemplo más claro, supongamos que tenemos 4 aviones y a este lado tenemos 3 aviones. Si lo sumamos, el resultado siempre va a ser aviones. Lo que va a cambiar es la cantidad que tenemos, ya que teníamos 4 aviones y si tenemos 3 más, pues tenemos 7 aviones. Este es el resultado. Para nuestro segundo literal ya es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero es bastante fácil. Lo que debemos de hacer es observar los términos que tengan la misma variable y el mismo exponente. Por ejemplo, aquí tenemos 6A. El próximo término es menos 7Y. No tienen la misma variable, ¿verdad? Después 3C. No, menos 4Y tampoco, más 8Y tampoco. Aquí tenemos X. Por lo tanto, este sí tiene la misma variable. Ahora lo agrupamos. Queda 6X más X. Las próximas variables son Y. Tenemos menos 7Y. Menos 3C. No, ¿verdad? Menos 4Y. Sí, porque tiene la misma variable. Más 8Y. Sí, ¿verdad? Entonces, lo vamos a agrupar. Menos 7Y. Menos 4Y. Más 8Y. Y el próximo es 1C. Ya que solamente es 1, pues solamente la bajamos. 3C. Vamos a operar. Como vemos, solo son sumas y restas. 6X más X, 7X. Este lo podemos operar de esta manera, para que no se nos haga más difícil. Si debemos menos 7Y, pero también debemos menos 4Y, entonces debemos menos 11Y. Pero logramos pagar 8Y. Ya nuestra deuda es de menos 3Y. Y este término solo lo bajamos. Más 3C. Por lo tanto, este es el resultado. Y para el tercer literal, ya tenemos una expresión algebraica con fracciones. Pero que no nos asuste. Se resuelve de una manera bastante fácil. Debemos de resolverlo como una resta de fracciones común y corriente. 3 séptimos menos 1 séptimo. Y cerramos paréntesis. Pero, ¿qué se hizo la Y? La Y está multiplicando a ambos términos. Por lo tanto, es su factor común. Y lo ponemos fuera de paréntesis multiplicando. Ahora resolvemos como una simple resta de fracciones. Hay varias maneras de resolver la resta de fracciones. Pero la más fácil y rápida es multiplicar denominador con denominador y multiplicar cruzado. Si lo operamos, tenemos 7 por 7, 49. 3 por 7 es 21. El signo es negativo. 7 por 1, 7. Y siempre lo dejamos entre paréntesis, ya que está siempre multiplicando. 21 menos 7. Esto es igual a 14. Es igual a 14. Y esta fracción se puede multiplicar, ya que ambas tienen séptimo. La séptima de 49 es 7. Y la séptima de 14 es 2. 2 tiene mitad, pero 7 no tiene mitad. Por lo tanto, ya no tienen factores en común. Nos quedan 2 séptimos. Y aquí está multiplicando y. 2 séptimos y. Y este es el resultado. Para el cuarto literal, ya tenemos variables y tenemos exponentes o grados, ¿verdad? Esto es bastante similar al literal B. Debemos de buscar lo que tenga la misma variable y el mismo exponente. Aquí tenemos 5A. El siguiente término tiene variable A, pero el exponente es 3. Por lo tanto, no. El siguiente es 15A a la sexta. Pero no, ¿verdad? Porque es a la sexta. Menos 8A al cubo. Tampoco, ¿verdad? Necesitamos al cuadrado. 13A al cuadrado. Este sí. El siguiente es. Menos 7A al cubo. Tenemos la variable A y el grado 3. 15A a la sexta. No, ¿verdad? Menos 8A al cubo. Esta sí, ya que tienen la misma variable y el mismo grado. Y ahora tenemos uno que nos sobra, que es 15A a la sexta. Ahora nos agrupamos. 5A al cuadrado menos 13A al cuadrado. Ahora vamos a agrupar las cúbicas. Menos 7A al cubo. Menos 7A al cubo. Y también tenemos menos 8A al cubo. Menos 8A al cubo. Y el que nos faltaba, que es más 15A a la sexta. 15A a la sexta. Ahora solamente operamos. Como vemos, son sumas y restas. En el primero tenemos 5A al cuadrado menos 13A al cuadrado. Pues debemos 13A al cuadrado. Pero pagamos 5. Por lo tanto, solo quedamos debiendo menos 8A al cuadrado. Para el siguiente tenemos menos 7A al cubo menos 8A al cubo. Si debemos menos 7 y también debemos menos 8A al cubo. Pues lo que debemos es menos 15A al cubo. Y el siguiente solamente tenemos 1. Por lo tanto, lo bajamos. Más 15A a la sexta. Y este es el resultado. Como pudimos ver, el tema estaba demasiado sencillo. Yo con esto me despido. Espero que el video te haya gustado. Pero más que todo, espero que te haya ayudado. Muchas gracias.